Buenas viajeros, ¿qué tal? Os traigo un unboxing que tenía muchísimas ganas de enseñaros Tengo dos días en casa, no lo he abierto porque quería enseñaros solo y abrirlo para vosotros Y os traigo la SJCAM SJ6 Layer Una de las cámaras más potentes de la marca SJCAM Está la SJ7 de cuerpo de aluminio y esta cámara Así que vamos a abrirlo y os lo enseño Bueno, pues el envase, como podéis ver, es el típico que tiene SJCAM Que lleva unos dos añitos aproximadamente haciendo estos envases Con la tira para rascar, para comprobar que es auténtica Y nada, los que habéis comprado SJCAM podéis ver que es similar Aquí tengo otro, que es el de la SJCAM M20 Podéis ver que el tamaño del envase es similar Esta cámara se ha quedado en un precio de 90€ La compramos por una oferta de Black Friday que se alargó un poco Se nos ha quedado 90€ Podéis encontrar precios hasta de 150€ o más Creemos que es un buen precio, por eso nos tiramos adelante con ella Y vamos a desempaquetarla para que lo veáis Os dejo en la cajita de descripción, como siempre, los enlaces donde la he comprado Posiblemente igual está más cara, pero si buscáis un poquito o os esperáis, seguramente lo encontráis La hemos comprado en Gearbest y nos ha costado llegar a casa unos 22 días De las novedades que trae esta cámara, porque los sensores son muy parecidos a los que lleva la SJCAM M20 Es que tiene la pantalla táctil Y una pantalla delante que para los que hacemos videoblog como yo, nos viene muy bien Y nada, la cámara, muy chula Un poquito, puede parecer un poquito más pesada que la SJCAM M20 La tengo aquí, y os la voy a enseñar para que la veáis la comparación entre una y otra Esta tiene una forma más alargada, esta es la típica forma que ha traído la SJCAM M20 Hasta que llegó a la M20 que hizo un cambio que no entiendo muy bien por qué Y está muy guay, la verdad que está chulísima Espero que en este modo esté solucionado porque tenía un problema la SJCAM M20 O la SJ4000, como sabéis yo he utilizado la 4000 a 4000 wifi y la M20 Que es que cuando cambiabas de batería se reiniciaba la fecha y a mí eso no me gustaba El cuerpo sigue siendo de plástico Y esta cámara tiene una característica muy chula Primero es que tiene una rosquita aquí abajo Una rosquita de 4 pulgadas para engancharla directamente al trípode o al palo selfie Y, bueno, la pantalla está totalmente serigrafiada por aquí con la marca Tiene menos botones y la pantalla delante Vamos a enchufarla para ver si tiene algo de batería y lo vemos La pantalla de atrás, una de las grandes novedades de esta cámara Es que la pantalla de atrás es táctil Vale, no tiene nada de batería O no la tiene puesta, vamos a comprobarlo No tiene batería La cargaremos y las haremos las primeras impresiones Pero vamos a seguir con el despaquetado Vale, tiene la pantalla táctil como os he dicho Y esta pantalla de aquí atrás de la carcasa también es táctil O sea que no tendréis problema para poder utilizarla Dentro de la caja tiene esta rosquita Que yo la gasto para el soporte donde la pongo en los esquís Que es para enganchar la cámara Pero además, cuando enganchas la cámara Puedes girarla Más soportes, estos son soportes que prácticamente en todas las SJCAM ya vienen Incluidos un cable de carga Y en la otra parte Un protector por si queremos llevar la cámara Fuera de la carcasa Es de silicona Está bien Más sticks adhesivos Más sticks adhesivos El típico de bicicleta Que esto es muy malo Este soporte de bicicleta es malísimo Y vienen todas las aferradas Yo no lo he gastado nunca Tengo uno especial de bicicleta Pero es muy malo Pero bueno, tiene ahí colección Más acoples Este acoples bastante útil Para los selfies Para enroscarla Otra pantalla Otra pantalla Es para atrás Vale, creo que esta pantalla táctil es para ponerla Y sumergirla Porque esto teóricamente está cerrado Vale, lo bueno de esta cámara Y por eso nos hemos cambiado a la SJ6 Es que le puedes poner un micro externo Siempre que lo lleves sin cartón Y está muy bien porque Como sabréis Las SJCAM El audio, el grabar audio es Vamos, muy malo Es una de las cosas que Como nos lo habéis pedido en los vídeos Que se os escucha muy mal Hemos cambiado esta cámara Pediremos un micro Y os haremos un antes y un después Para que lo veáis la comparación Sigue teniendo igual que la M20 El control remoto Es muy útil Y la pantalla táctil Que ya hemos dicho que es nueva Que es de 2x2 Tiene el hidroestabilizador Graba hasta 4K Pero es un 4K real Es un interpolador Y es sumergido hasta 30 metros Eso es como todas las SJCAM Por lo demás El sensor es el mismo que lleva La SJ5000X Es un sensor para Sonic Muy bueno para Sonic Yo he utilizado cámaras para Sonic Como la Lumix Y estamos muy contentos Que la sacada Y la batería es de 1000 mAh Que ha subido un 10% Respecto a la SJCAM M20 Pegatinas Una balleta de microfibra Y las instrucciones Que vendrán en Inglés Alemán Francés Perfecto, chino Y nada No viene en español Pero bueno Hay muchísimas guías Y os pasaremos Las mejores formas De configurarlo Para esta cámara Y nada Vamos a cargarla Y os enseñamos Las primeras impresiones Seguimos Primeras impresiones Me gusta La pantalla táctil Responde perfectamente Lógicamente Me va a costar un poquito Acostumbrarme Porque Estaba trabajando mucho tiempo Con la SJ4000 La SJ4000 M20 Que tienen Van por botones Entonces me va a costar un poquito Que ha cambiado totalmente Tiene una cosa Que me gusta mucho Que yo ya lo probé Cuando fuimos a volar en globo Cuando nos traban con la GoPro Y es que te hacía vídeo Y exactamente al mismo tiempo Te hacían fotos Que es vídeo más inmóvil En este aspecto Entonces esa opción Me tenía que tenerla Otra cosa que me gusta mucho Aquí se apreciará Es la doble pantalla Como os he dicho Te dice en qué modo está Si en modo foto Si en modo vídeo Aquí está en el modo foto vídeo Y la verdad que el diseño Está muy muy bien acabado Voy a estar trasteando un poquito Con ella Voy a estar grabando Un poquito en exteriores Para que veáis Sobre todo me interesa Ver lo que os he comentado La fecha Y eso lo voy a hacer ahora mismo Lo que os he comentado La SJ Cam La SJ 4000 4000 Wifi Y M20 Cuando quitábamos La batería Se reseteaba la fecha No me gusta ¿Por qué? Porque yo me hago fotos De copia de seguridad De las fotos En Google Fotos Y se ordenan por fecha Pues vamos a probar Qué pasa cuando Quitamos la batería Pagamos la cámara Y La presentación Bueno No sé si habéis visto La presentación típica Que tiene SJ Cam Vamos a Configuración Buah Por fin O sea Me encanta Esto sí Siempre que quitaba la batería Siempre Siempre me tocaba Resetear la fecha Ahora parece que tendrá Un tipo de pila interna Vago Ya no pasa eso Eso es un punto a favor Hace una tontería Pero salimos a grabar Podemos cambiar perfectamente Dos veces de batería Dos veces que te toca Resetear Como se te olvide Luego me toca hacerlo Con el ordenador Y es un trabajo Que no me apetece hacer Y la verdad que muy bien Vale Os voy a enseñar un poquito La cámara Que no os he enseñado nada ¿Vale? Tiene el botón De grabar aquí arriba Tiene el botón De encendido apagado A la derecha Y aquí el de entrar a ajustes ¿Vale? Ok En la parte de delante La pantalla Que te va indicando En qué modo estás Y tres LEDs Estos LEDs Serán en torno a configuración Conectividad Si está grabando Parpadeará Vamos a configurar el mando Como os he dicho SJCAM Además de esto Tiene un palo oficial Con un mando Es muy cómodo Y os enseño un artículo Que me llegó el otro día Que a mí me ha gustado mucho Es un extensor Para el palo selfie Que os puede servir también De trípode Este artículo Me costó aproximadamente 2,50€ Lo compré de Aliexpress Y lo más chulo Es que no es plastiquero O sea Si lo tocáis No se le ve mal material Y es muy cómodo Para poder Plantar el trípode Sin ningún tipo de problema Sin dejar la cámara Y estar grabando Y nada La verdad que espero Que os haya gustado El unboxing Voy a estar trasteando Un poquito Con ellas Estos días Para poder conocerla mejor Y que vosotros Luego os la pueda enseñar mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!